Buenas noches, Salomón Lerner Guiti, como sabemos, es el presidente de Ciudadanos por el Cambio, que es uno de los integrantes del FRENAIS, el Frente Amplio de Izquierdas. Y bueno, es un personaje sin duda importante. Y hoy día dio una entrevista en Canal N y tuvo algunas apreciaciones que pueden ser, digamos, reveladoras de lo que podría ocurrir en el futuro. Escuchemos una parte. ¿Usted estaría de acuerdo en cambiar una legislatura para que Nadine Heredia postular a la presidencia? Bueno, yo no soy experto constitucionalista, pero he escuchado de algunos que la constitución no le restringe a ella presentarse. Lo que restringe es una ley electoral. En todo caso, es Nadine una candidata que es muy popular en este momento. Y ella lo ha desmentido, que no va a ser candidata a la presidencia. Tendríamos que creerle ese desmentido. En caso contrario, tendremos que pensar que ha estado aprovechando, digamos, el sillón de primera dama para hacer esto, digamos, crecer aún más quizás su popularidad con los beneficios que tiene. Pero le pregunto, todos han visto que se necesitan de alianzas, sobre todo para entrar al interior del país. ¿Por ahí también podría ir el tema? Sí, lo hemos manifestado. El Frente Amplio va a hacer alianzas en algunas regiones del país con movimientos regionales en cada una de las regiones. ¿Pero volvería a hacer alianza, por ejemplo, con Cana Perú? Bueno, es muy probable que sí. El Partido Nacionalista tiene una base común en ciertos aspectos en el desarrollo, digamos, descentralista del país. Y esto creo que puede aunar a que se puedan hacer algún tipo de alianzas con el Frente Amplio. Bueno, son unas declaraciones de Salomón Lerner, más o menos típicas de él, ¿no? Por un lado, dice que en realidad Nadine Heredia podría postular porque, pues, no hay nada en la Constitución que lo prohíba. La prohibición que hay es legal y el Partido Nacionalista podría, digamos, obtener el beneplácito del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, dice, sin embargo, ella ha desmentido y si no es verdad que el desmentido que ha hecho, entonces ha, dijo, aprovechado el sillón de primera dama para ganar popularidad. Sin embargo, más adelante declara que no se descartan y que muy probablemente el Frente Amplio de Izquierda, si logra conformarse realmente, hará alianzas con el Partido Nacionalista, pero para las elecciones municipales y regionales. Y uno se pregunta si no estará pensando también en hacer una alianza ya para la elección nacional, llevando precisamente una alianza con el Partido Nacionalista, es decir, el Frente Amplio de Izquierda con el Partido Nacionalista, llevando precisamente como candidata a Nadine Heredia, de quien, dice él, no estaría impedida constitucionalmente, aunque sí legalmente, y sí, en fin, regresamos al mismo argumento, ¿no? Hay que tomar nota de esto. Dicho sea de paso, claro, todo esto habría que ver si realmente se va a constituir o no el Frente Amplio de Izquierda, es el Frenais. Tienen este 25, una reunión nacional, plenaria nacional, en fin, en Lima, ahí se van a definir rumbos. Hay un precandidato que es Marco Arana, precandidato a la presidencia, lanzado ya por su partido Tierra y Libertad, aunque ahora se llama Tierra y Dignidad. Y, bueno, no hay por el momento más precandidatos. Vamos a ver finalmente cómo se decide este asunto. Y lo cierto es que, en entrevista que da Marco Arana, ahí se revela que Lima va a estar peleada, la candidatura del Frenais, del Frente Amplio de Izquierdas, va a estar peleada entre, si es que realmente se logra formar este Frente para Lima y en general para el país, ¿no? Entre Susana Villarán y Marisa Clave. Nada menos, si es que hay una elección previa, una elección interna. Bueno, pero la noticia del día, por supuesto, ha sido la de la reunión del presidente Humala con los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo. Tenemos ahí una imagen, bueno, eso no es la reunión, es la reunión con la canciller, llega el presidente Alan García, que ha adelgazado, ha adelgazado, sin duda. Se debe estar preparando, ahí están los dos conversando porque no llegaba el presidente Humala, los dos estuvieron un cierto tiempo solos, una conversación amena, según parece, y finalmente llega el presidente Humala y, bueno, se encierran ahí durante alrededor de una hora y media y al final, bueno, se despiden. Se despiden, un gesto interesante, algo, una reunión que parecía, pues, imposible, dado el nivel del pleito político en nuestro país. Pero, finalmente se produjo y, de acuerdo a las informaciones que tenemos, la reunión fue sumamente cordial, diría que hasta entretenida, y se barajaron alternativas en relación al tema del fallo de la Haya, se formularon propuestas acerca de cómo manejar el tema después, en fin, fue una reunión productiva, positiva, y desarrollada en un ambiente muy cordial, según las informaciones que hemos recibido. Bueno, en Santiago, la cosa fue más seria, ahí se produjo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que no se reunía desde el año 2005, y, claro, muchos se preguntan por qué convocar al Consejo de Seguridad Nacional para una educación como esta. Después de esa reunión, el presidente Piñera tuvo unas declaraciones, tenemos acá un fragmento. Chile, conforme a su conducta permanente, de respeto al derecho internacional y a los tratados internacionales, siempre ha cumplido, pero también ha exigido que se cumplan, los fallos de las Cortes Internacionales en el cumplimiento del fallo que conoceremos en una semana más. Chile buscará, por una parte, avanzar en su debida ejecución, la cual necesariamente tendrá que ser gradual y acordada con Perú. Pero también quiero enfatizar que en la ejecución e implementación de este fallo, este gobierno, y estoy seguro también el gobierno que vendrá, tomarán todas las precauciones y disposiciones necesarias para defender los legítimos derechos e intereses de nuestro país. Pero también para promover una relación constructiva de diálogo y de entendimiento con Perú, de forma tal de poder seguir avanzando por los caminos de la integración y de la colaboración, que sin duda van en el mejor interés y en el mejor beneficio de ambos pueblos. Bueno, hay toda una discusión acerca de la ocasión, la velocidad, la oportunidad, el cumplimiento de la ejecución del fallo, y entonces Chile habla de un fallo gradual. De eso vamos a conversar, pero sobre todo, en fin, de todas las posibilidades que se presentan en relación a este fallo, con Fabián Novak, después de esta pausa. Regresamos. Regresamos.